Hola chicos, soy Misa, hago videos a veces Para que se den cuenta que me importa mucho la juventud Hoy vengo a hacerles un video donde les voy a enseñar el abecedario Por si de casualidad no se lo saben, ¿verdad? ¡Pongan mucha atención, niños! Porque voy a poner examen al final del video Así que vamos a empezar A. De abeja B. De bebida C. De coronavirus D. De de dejen de estar chingando E. De este video es una pendejada F. En el chat G. De gatito Miau H. De hacker I. De iguana Es como una lagartija pero más grande J. De jaula K. De KFC El pollito L. De Luis, cállate, estoy grabando M. De mamá, no hay ovo caliente N. De no mame O. De ovo ¿Qué es ovo? P. De p*** Q. De quítate, güey R. De S. De zombi No, zombi es con C T. De limón U. De un mes que Misa no sube videos V. De verga W. Yandel X. De X. De Y. De ya, güey Y Z. De Sofía Sé que Sofía se escribió con S Es que estás una zorra Claro que ha tenido Danko X. De lo que ha estado